Y a vecinos del sector de la Rol 2 en el noroccidente de Quito expresan su apoyo al sistema de transporte Quito Cables. Ellos están haciendo un llamado a la tranquilidad y también a la paz. ¡Queremos obras con Quito Cables! Carteles en contra del proyecto Quito Cables y consignas de la misma línea se escuchaban en el redondel de la Rumiurco la mañana de ese viernes. Esto, mientras que en el sector de la Rol 2 se instalaba una rueda de prensa para apoyar la obra por parte de moradores aledaños. Como es desconocimiento de ustedes que nosotros ya se tuvo esta rueda de prensa en el distrito metropolitano de Quito y ratificamos nuestro apoyo al señor alcalde. Es que aseguran que la obra traerá consigo muchos beneficios para quienes viven en el sector. No pueden impedir el desarrollo, no pueden impedir la seguridad, no pueden impedir la regeneración urbana que se ha comenzado en nuestro sector, en nuestros barrios, a título de opositores. Denuncian que quienes dicen ser dirigentes barriales y que se oponen a la construcción de este sistema de transporte, no son en realidad representantes de sus barrios. De que jamás en mi vida le he conocido al señor, no tan grande como dirigente. El Podercio es dirigente, es dirigente en su sector. Mientras tanto, jamás le he conocido en todos los debates, en todas las apreciaciones sobre los beneficios que nos va a dar el metro cable. Llaman a la tranquilidad y paz de la capital. Es por eso que le pedimos a los compañeros del condado que tratemos de unirnos, de estar juntos por este proyecto. Simultáneamente, vecinos de otro sector del noroccidente de la capital, insisten en que la construcción del proyecto es un gasto innecesario para la ciudad. En Quito informó Andrea Orbev. Gracias. Gracias.